Ciudadanos ofrece sus opiniones en torno al buen o mal accionar de los miembros de la Policía Municipal a la hora de llevar a cabo el proceso de recuperación de espacios públicos en esta ciudad. Bueno, a veces cometen algunos excesos, pues como es normal en todas las instituciones, ¿por qué lo están haciendo ellos? Que ellos están haciendo un trabajo bien, porque si queremos limpieza en la ciudad, ellos están trabajando bien. Como están haciendo su trabajo, lo que pasa es que esta sociedad no está acostumbrada a que a que lo ataquen de esa forma, a que hayan acostumbrado a la ciudadanía poco a poco y educarlos con respeto a la organización. Bueno, realmente yo creo que la Policía Municipal debe ser un poco mejor entrenada. No es entrenada porque realmente tú no puedes coger una persona de un barrio cualquiera y ponerlo a desempeñar una función en municipales sin conocimiento. Yo creo que la alcaldía de San Francisco de Marcos de Ipa, de este municipio, debe ser más sensible. No estamos en Cuita, no estamos en Alemania. Es una ciudad que carece de trabajo y la gente necesita ganarse el pan honradamente. Joan y Cordero, NTN. Su noticiero Reginaldo.